A mi me llama el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen Un desalmado y un criminal Desde Muchito me eché a los vicios Todos los malos conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la región Desde la sierra allá en Chihuahua Con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los cherifes Cruzaba aduanas de migración Cargas enteras de hierba mala Lleve a Chicago y a Nueva York Y varias veces por mala suerte Caí en las celdas de la prisión Al escuchar mi corrido Que no se pierda la calma Yo le digo a mis amigos Que canten con toda el alma En mi tonada les digo Los versos del vuelo palma De Obregón remonta el vuelo Con rumbo a Guadalajara La nave surca del cielo Entre las nubes volaba Y como fieras en seno La federal no esperaba Cayó en tierra barbellada El caballo pura sangre Bonita pistola escuadra De veras que es un diamante No llego a Guadalajara Ahorita está en puente grande Que culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Vale más usar guarache Que zapato americano Abandonaron su tierra Un pueblito de Durango Llegaron a la frontera Llegaron a la frontera Atrás todo iba quedando Pero ya estaba muy cerca Lo que ellos iban buscando Con un montón de ilusiones Cruzaron la guardarraya Burlando los tres aviones Que muy bajito volaban El igio le dice a Briones Esta es tierra americana Trabajaré con esmero Briones contesta al instante Y así ganaré dinero Para mandarle a mi padre Y el doctorcito del pueblo Podrá curar a mi madre Margarita, Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito vente, vente Ay que lástima, que lástima, que lástima Me da, de vera Margarita Que llorando está Ay que lástima, que lástima, que lástima Me da, de vera Margarita Que llorando está Vente aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Lucero de la mañana No miras como está el fuego Para que le echan más leña Gritaban los federales Allá en lo alto de la sierra A un traficante famoso De esos que venden la hierba Traigo ordenes del gobierno De llevarte vivo o muerto Ay tú sabes si te entregas O te arriesgas el pellejo Le damos cinco minutos O le damos gusto al dedo Mi nombre es Francisco D'Arza Les contesto el traficante Grábense muy bien mi nombre A mí no van a asustarme Si quieren dar gusto al dedo Pa' luego se me hace tarde El 24 de junio El melodía de San Juan Un baile se celebraba Y en ese pueblo de Isla Mi caíla desde temprano Sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu salto Al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile Se te amargue la función Adiós chatito ya vuelvo Le dice ya va a salir Me voy con unas amigas Ya que tú no quieres ir Mira mi caíla que te hablo No le hagas tanto calor Que me está tentando el diablo De echarme al plato a Simón Porque nací en California Diz que soy americano Como mi piel es morena Igual que la de mi hermano Aquí en el mundo entero Yo soy puro mexicano Del estado de Durango Un día salieron mis padres A los Estados Unidos Burlando a los federales Y en los campos de cultivo Nací en los algodonales En el estado de Texas De asesino me acusaron Yo maté en defensa propia Por defender a mi hermano Las leyes americanas Prisionero me tomaron Música 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 Voy a cantar Voy a cantar un corrido Que traigo aquí en mi memoria Música El corrido de un cuatrero De Guadalupe la joya Que mato a cinco rurales Que Dios nos tenga en la gloria Música A Guadalupe llegaron Unos agentes rurales Música En busca de aquel cuatrero Por aquellos andurriales Por dentro hayan de aprenderlo Por sus negros historiales Música Como no lo conocían A todos les preguntaban Quien era Gregorio Cuellar Y que caballo montaba Y donde tenía su rancho Y cuantas armas cortaba Música Música Veinticinco años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma Por amor me procesaron Por amar con toda el alma La hija de un rico asentado Por ser un simple prevello Se la llevó de mi lado Carcel por vida me dieron Entre un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El viento lo balanceaba Hay que recuerdo más negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una sobra al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de lío El perro tenía un malazo El perro tenía un malazo Lo supe por sus aúditos Pero arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece Tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por lo que lo busco yo Por lo que lo busco yo Continental Colón Que siempre yo había soñado Cuando estaba en la prisión Allá en el once afamado Can San Misur y el estado Escuela de Jevenport Así sueña un prisionero Que pasa un tiempo primero Pensando en su libertad Sea blanco, sea negro Yo el colorado prefiero Ya de ser continental Voy a cantar un corrido Que trajo dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a Manzalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito, vengo a prenderte Es una orden superior Es una orden superior Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un revólver Ya que te ame una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito, tú ya no sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamor Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Misa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Tu madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Fue por ese litoral Del Golfo de California En accidente fatal Maldita sea la hora Un agente federal Le puso fin a su historia Muy cumplido en su deber En Culiacán destacado Quiso respetar la ley Así quedó demostrado Cuando estuvo en Monterrey Y en Tamaulipas su estado Arredondo gran amigo El federal temerario El que arrasó en sembradío Del municipio de Bravo Llevaste por los caminos Un pelotón de soldados Un pelotón de soldados Se oye por ahí la tonada La tonada De un corrido Donde cuentan las hazañas Del comandante Torrijos Es el bravo entre los bravos Azote de los bandidos De Nogales a Tijuana De Matamoros a Juárez Por toda la guardarraya Hay cientos de federales Pero donde anda Torrijos No hay buitres Ni pavos reales Es muy bonita su historia Comandante federal Es el bravo de Sonora Y no se sabe rarcar Carga su ametralladora Pa' ver quién le quiere entrar Las pistolas Los amigos y las mujeres Nomás una vez deben de fallar Y a chiflar su mauser Música Era perro de cadena Además traía la rabia Una noche muy serena Le avisaron en la gavia La traición de Magdalena Música Le hizo pedazos el alma Era perro de cadena Además traía la rabia Una noche muy serena Le avisaron en la gavia La traición de Magdalena Le hizo pedazos el alma Música La nobleza del cordero Se convirtió en león herido Cargó su morral de cuero También su cuerno de chivo Y se fue pa'l herradero En busca de sus enemigos Música Iba despuntando el alba Cuando llegó al herradero El perro que trae la rabia No mira porque anda ciego No coordina ni razona No sabe lo que es el miedo Música La traición fue verdadera Ni modo que no sea cierta De una patada certera Que daba la puerta abierta Ahí estaba Magdalena Aquella mosquita muerta Música 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 Del cañón sale la flama Música Los dos cuerpos muy unidos Música Quedaron sobre la cama Música Murieron entre alaridos Música ¿Quién es el que los reclama? Música Música El perro ya se retira Va con rumbo a la montaña Adiós mi madre querida Adiós también a la gavia Yo soy perro de cadena Además traigo la rabia Música 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 De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se encontraba en la sierra Música También el que la centraba Música Cuando llegaron al punto Un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Música Que nos entregue la hierba Música El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Y he nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Música Que ni con perros no baja Música Música Ten mi retrato Y este anillito De tres piedritas Porque me voy Música Es un regalo Que yo te traigo Y no te olvides Que te amo yo Música Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto y dolor Música Pero el destino Marca el camino De nuestras vidas No hay salvación Música Dice el refrán Que cuando hay amor Donde come uno Comen los dos Música Y que nunca Trepo muy pequeño Si cabe uno Cabe en los dos Música Música Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada cuerno de chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre que quede vivo Música El comandante aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Te traigo un cuerno de chivo Música Tiene el cañón Tiene el cañón Decorado Las cachas Y el llamador Incrustaciones de plata Por todo su alrededor Es el alma que merece Un hombre Que es de valor Música 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 En 1911 Les voy a explicar muy bien Música Música Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También Música Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Música Música Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Música Murió don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Música Música Un tal Mónico de Luna Fue quien la mecha prendió Música Y a los primeros balazos Fue el primero Fue el primero Que corrió Música Jesús Perén Él decía Nos pegaron A la mala Música Si hubiera un signo Derechos Otro gallo Les cantara Música Mariano Pérez Decía Muy macizo En sus razones Música Música Yo también muero En la raya No soy cría de Correlones Música Música Como formando Como formando Una cruz Música Vuela, vuela Palomita Vuela Paloma Querida Música Dile al padre De los peres Que aquí Termino Su vida Música Música